¡Suscríbete! 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 Toda tu vida Siento frío Estoy herido No sé contra quién atacar Cuando entiendo en casa Esta música Estoy de revuelta Este volumen le doy Estoy de revuelta Este volumen le doy Estoy de revuelta Hago ruido en la habitación, estoy de revuelta Música que sale, música de corazón, estoy de revuelta Grito hacia las calles de la ciudad, estoy de revuelta Grimpos que cantan a mi esclavizará, estoy de revuelta Estoy, estoy de revuelta Estoy, estoy de revuelta Música